Música Las dos de la mañana yo quería escribir Hoy hay que soltar lo que me aprieta el pecho y no deja seguir Si hay una palabra mía, ¿sabes qué darte? Viajaría a ver el tiempo solo para ver Lo que por ignorante nunca valoré Hoy me falta quien a veces ni lo salude Ve que nunca fui lo que querían y eso les duele Hay veces que quiere dejar de cantar mi piel Volver a donde lloraba por juguete Daría mi talento por retroceder Aunque a mi talento yo le llamo pena Si escribí lo que vivía, nada lo inventé Ni si a tu corazón llegan todas mis letras Ya te imaginarás de dónde sale, friend Ahora ve en el cielo, tengo dos estrellas Siente que se fue y nunca va a volver Pero la vida siempre será bella Depende del detalle que queramos ver Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mí solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mí solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Y aprendí que cuando faltan las palabras Un abrazo calma todo Tome fuerzas de donde no había Bote lágrimas cuando hubo sequía Y si caes solo te contiene el suelo Por eso la tierra no se olvida, bro Si se alcanza el cielo Equivocarse es parte de vivir y eso te enseña Otros viven equivocándose al seguir las huellas Y no arman su camino propio Aunque eso es obvio Es normal que sus mentes en este mundo se adormezcan Blue y hermano Pero nunca como el viento En momentos el decae Y en otros te crea incendios Te enfuendios Pero en el de tu espejo Se aprende cuando te valoras y botas el precio Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mi solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mi solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Gracias por ver el video